Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es martes 14 de agosto. La iglesia nos presenta el testimonio martirial de San Maximiliano María Colbe. La palabra que compartiremos con ustedes se toma del evangelio de San Mateo, capítulo 18, del 1 al 14. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ello y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja la 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, le aseguro que se alegrará más por ella que por la 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Los discípulos de Jesús, como los demás palestinos y los orientales en general, eran muy sensibles al respecto de quién es más grande y quién tiene más poder e importancia. Por eso le preguntaron a Jesús abiertamente quién es el más grande en el reino de los cielos. El maestro dio pronto su respuesta y lo hizo de manera visible, llamando a un niño y poniéndolo en medio de ello. Luego les advirtió que es necesario cambiar y hacerse pequeño como ese niño, si se quiere ser grande en el reino de los cielos. Y añadió que quien acepta en su nombre a uno de esos pequeños lo recibe a él. Jesús quiso poner muy en claro el alto valor que tiene la pequeñez, la llamada infancia espiritual, que no consiste en añiñarse, sino en recuperar la sencillez, la transparencia y la espontaneidad. Jesús se enseñó también que se debe tener hacia los niños una grande estimación y sumo respeto. En contra de una mentalidad que valora lo aparatoso y la apariencia de fuerza, nuestro Señor se identifica más con los pequeños y con la gente sencilla y limpia de corazón. Él es el ejemplo perfecto de la infancia espiritual y sin embargo nadie es tan grande como él. Podemos hablar en muchos casos de apariencia de fuerza, porque hay personas que son débiles y poco virtuosas en realidad. Y por eso se esfuerzan por aparentar energía y cualidades que no poseen. A falta de fuerza moral, muchos emplean la fuerza física. El testimonio de San Maximiliano va en esta dirección. Una vez siendo sacerdote, fundó la ciudad de la Inmaculada, un centro propulsor de apostolado de auténtico estilo franciscano. Durante la Segunda Guerra Mundial fue deportado a campo de concentración de Ashwin. Allí Colbert se ofreció como voluntario en sustitución de un compañero condenado a morir de hambre. Se hizo pequeño. Se anonadó. Murió el 14 de agosto de 1941. Después de recibir una inyección letal. Su cuerpo fue incinerado en el horno crematorio. Fue beatificado por Pablo VI en el 71 y canonizado por San Juan Pablo II en 1982. Señor Dios nuestro, que lleraste de celo por las almas y el amor al prójimo, al pequeño San Maximiliano María Colbel, sacerdote inflamado de amor a la Virgen Inmaculada. Concédenos, Señor, que por su intercesión podamos esforzarnos por tu gloria al servicio de los hombres y podamos asemejarnos a ti. Por la muerte generosa. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Amén. 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 Gracias.